Estamos en contacto con quien es la nueva directora de Radio Nacional Santa Fe, me refiero a Mariana Steckler. Mariana, felicitaciones, ¿cómo estás? Y gracias por atendernos. Muchas gracias Andrés, muy bien, muy bien, aquí estamos a poquitas horas de haber asumido esta semana, se está terminando de armar el mapa de directores y directoras de todas las emisoras de Radio Nacional en el país, así que bueno, de a poquito fuimos conformando esto que pretende ser, esperemos, la recuperación de los medios públicos, en este caso de Radio Nacional, cada uno con un granito de arena ahí. Claro, cuando decís la recuperación, Mariana, es necesario entonces explicar un poquito qué fue lo que pasó durante los últimos cuatro años. Claro, durante los últimos cuatro años, o sea, un poquito más atrás me iría yo en realidad, ¿no? La ley del medio, ¿no? La ley de servicios de comunicación audiovisual que supimos tener en este país posibilitó y amplió el concepto de los medios públicos, tanto de la televisión pública como de los sitios de agencias oficiales de información, como Tela, por ejemplo, como las radios públicas, como el canal de encuentro, la manera de incentivar a la cultura, a la educación y a la música. Todo eso cambió, para bien, en el sentido de, yo decía el día que asumí, en el sentido de lo público porque es de todos, de todas y de todes, afortunadamente, pero más allá de esto que es casi un concepto capitalista de propiedad, tiene esto hermoso del sentimiento de pertenencia, de lo que es de uno y de una, casi como algo familiar, algo en mi hogar, ¿no? Te genera lo público, te genera esto identitario, y además ganas de cuidarlo, porque es lo propio, es la familia, digamos. Y eso que supimos conseguir en todos esos años, al llegar Macri, se vio de un plumazo, primero modificando y podando a la ley de medios, y después vaciándolos. Directamente vaciándolos, despidiendo compañeros y compañeras, vaciando los contenidos, quitando lo federal que tenía la ley de medios, lo federal que había empezado a hacer la, por ejemplo, Radio Nacional, la verdad es que fue un vaciamiento de medios públicos. Claro. Mariana, hace 24 horas que asumiste al frente de Radio Nacional Santa Fe, pero en tu cabeza, ¿qué estás pensando en torno a la programación? Bueno, la idea mía, ojalá pueda llevarla adelante, porque ustedes saben que esto, Radio Nacional depende de Radio Telección Argentina, y hay muchas decisiones que se toman de manera global, ¿no? Para todas las radios, entonces, a pesar de que los directores y las directoras tenemos cierta autonomía de movimiento, dependemos, de alguna manera, de esas decisiones que se toman a nivel nacional, que pertenece a un concepto, como decíamos recién, hay una definición con la que comulgo, y comulgamos quienes hemos asumido este último tiempo. Bueno, pero, insisto, dependemos por ahí de lo que se quiera, de lo que se quiera y de lo que se pueda decidir. Entonces, Rosario Elfrano, cuando accede al frente de RTA, dice, tengan paciencia en su momento, a finales de 2019, tengan paciencia, vamos a reconstruir los medios públicos, pero con paciencia. Imaginate que después de eso vino la pandemia, o sea, doble paciencia tenemos que tener ahora, entonces. Mi idea, como si esto no existiera, es muy difícil plantearlo así, pero es recuperar el sentido más federal y traer eso a la radio pública de Santa Fe, es decir, que vuelva la aprobación local y regional. Porque RTA no se escucha tanto en la ciudad de Santa Fe como en los distintos pueblos y localidades de la bota santafesina y de las provincias vecinas, muchísimo se escucha, se escucha mucho en las rutas, tiene una potencia, es un cañón, Radio Nacional. Entonces hay que aprovechar eso y hay que respetar, digamos, toda esa llegada que tiene, y la manera de hacerlo, me parece, es otra vez yendo a la información local. Porque no nos sirve saber el bache en una esquina del centro de Buenos Aires, sino saber lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, dentro de las posibilidades y dentro de lo que a nivel nacional se pueda realizar, insisto, con esta paciencia que hay que tener, mi idea pasa por acá, ¿no? Por hacerlo bien local, bien regional, volver a sentar en este rumbo. El problema de la no federalización, digo, en este caso de los medios de comunicación, Mariana, es inclusive dentro de la provincia de Santa Fe. Muchas veces estamos hablando de la ciudad de Santa Fe o de Rosario, y como vos decís, esto, Radio Nacional se escucha, es cierto, me ha pasado, en rutas, en lugares inhóspitos, donde era la única señal que enganchaba al auto, ahí se escucha Radio Nacional, digo, por ahí también, la importancia de llegar a esos parajes, amplía la necesidad de federalización, inclusive acá dentro de Santa Fe. Exactamente, ese concepto de federalización, trasladarlo a Santa Fe, es tal cual, como vos decís. Yo recuerdo, nosotros, digo, nosotros y nosotras somos un grupo de periodistas que ingresamos allá por 2010, entre 2010, finales de ese año y principios de 2011, por decirte algo, había un programa al sábado de la mañana, vos los conocés a todos, te los voy a nombrar, estaba Sebastián de Marco, Alba Seracio, Melisa Paporello, Diego Meloni, hacían un programa hermosísimo al sábado de la mañana, que recorría justamente al sexto día, que recorría estos puntos, y entonces, por ejemplo, tenían entrevistas fijas, y decían, bueno, a ver, vamos a hablar con un vecino o una vecina de María Juana, a ver, ¿qué comen en María Juana? No, no tiene una receta típica de ahí, era hermoso, es, digamos, hay tantas cosas que se pueden hacer, tomando en consideración esto de respetar, diversificar la palabra de sexto, ¿no? Es darle el espacio a todos esos puntos, como decías vos, no a Santa Fe y a Rosario exclusivamente, sino a lo que está más cercano, ¿no? De esa zona. Claro. Soy muy malo, Mariana, si digo que quizás contás con el beneficio de que te dejaron la vara un poquito baja, con la chicana para el señor. Perdón, no te escuché, si te cortó justo. No, digo, te dejan la vara un poco baja, digo, un palito para el señor que se fue, que vi el decreto el otro día, pero un pequeño palito nada más. Me pareció que Radio Nacional en estos cuatro años efectivamente dejó de ser, ese programa que acabás de mencionar, por ejemplo, dejó de ser un servicio para todos los santafesinos, y estaría muy bueno que ahora, con tu equipo de trabajo y demás, se retome esta práctica, que quizás se dejó de lado durante varios años. Exactamente. Eso, bueno, eso, este, claro, digamos, así como quienes asumimos ahora, comulgamos con cierta política de un Estado fuerte, como es el Estado Nacional, el Gobierno Nacional que tenemos, ¿no? Que va por un Estado fuerte, por un refuerzo de las economías del mercado interno, por derechos humanos, por movimientos, reivindicando movimientos de mujeres y disidencias, comulgamos con todo esto. En la anterior, comulgaba con todo lo otro que era lo opuesto. Un Estado chico, un Estado, en realidad, concentrado en las cabezas de vacío, como fueron los empresarios que nos gobernaban los últimos cuatro años, eso se vio reflejado en la radio, es inevitable. Es la ley de la vida, digamos, nosotros somos todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Y ojalá, digamos, ojalá podamos, con toda la humildad del caso, ¿no? Pero ojalá podamos ser, volver a ser esa radio, esa radio, con ese proyecto comunicacional que soñamos allá por 2010, y que el kirchnerismo intentó llevar adelante, ojalá podamos hacerlo eso. Ojalá, ojalá. Y ojalá tengamos ley de medios que está, pero no está, ¿no? Es como, y la mencionabas al principio de esta conversación, Mariana, la ley está ahí. Se hizo cumplir, sí. Se volteó apenas a su señor Mauricio Macri, y también, ojalá también recuperemos esa herramienta, ¿no? Claro, y además, claro, porque vos fijate que lo que más, la intención mayor que tuvo el gobierno anterior, que es, bueno, lo que suelen hacer los gobiernos neoliberales, los gobiernos de derecha, es recuperar el monopolio de los medios, eso que intentaba hacer la ley de medios, diversificar y quitar, cortar un poco todo ese pulpo que significa, por ejemplo, la concentración de los medios, bueno, eso lo volvió, lo recuperó Macri, anulando esos artículos específicamente, ¿no? Bueno, ojalá, vamos a ver si, volviendo a lo que decíamos al principio, ¿no? Ojalá desde el gobierno nacional, porque ahora hay casi el 80% puesto para el COVID-19, ¿no? Las energías, los recursos, el tiempo, puesto para esta pandemia tremenda, que indudablemente estaban bien las medidas que se fueron tomando, porque tenemos pocos casos, afortunadamente, no afortunadamente, gracias a estas políticas públicas, entonces, bueno, hay que esperar, habrá que esperar, otra vez los recursos, la disposición, el tiempo y las energías, y la voluntad política, cuando todo esto pase, vaya por, uno de los puntos sea, recuperar los medios públicos, entre ellos la ley de medios. Mariana, sí, te reitero. Para todas las mujeres que se debata la ley de interrupción voluntaria del embarazo, también esperamos por la ley de medios. Mariana, te reitero mis felicitaciones, te agradezco por esta conversación, y espero que sigamos en contacto, gracias. Muchas gracias a vos, muchas gracias a mí. Hasta la próxima. Gracias.